¡Hola, papá! Buenos días, hijo. ¿Qué tal has dormido? Ah, bueno, sí. Anoche llegué un poco tarde. Era el final del curso. Te comprendo, hijo. Yo a tu edad también salía con los amigotes. ¿Qué dice el periódico? El Consejo General de Naciones Unidas se reúne mañana en Hamburgo. Pues no sabía nada. ¿Has visto a tu hermana Mary Jo? Creo que está comprando el pan. Caramba, qué hambre tengo. ¿Por qué no preparas un cafelito? Mejor será que esperemos a que venga Mary Jo. Hola, familia. ¿Alguien quiere un cafelito? Sí, yo me apuntaría a ese cafelito. Yo también, Mary Jo. No hay nada que pueda apetecerme más que un buen cafelito. ¿Habéis oído eso, familia? ¿El qué? Eso, se oyen risas. ¿No, familia? Bah, no digas tonterías, Mary Jo. Por cierto, ¿qué hay de ese cafelito? Pero, familia, de verdad que yo no me lo invento, ¿eh? Desde que empezó la telecomedia, cada vez que suelto una frase, se oyen risas. Bah, basta ya de bobadas, Mary Jo. ¿Que no? Ya verás. ¿Qué tal habéis dormido, familia? No me digáis que no lo habéis oído. Vamos, Mary Jo. Será mejor que visites al vecino, al doctor Peabody. Él te podrá ayudar. Papá, hermano, familia, de verdad que yo no estoy loca. Nadie dice que estés loca, Mary Jo, pero estoy absolutamente convencido de que el doctor Peabody podrá ayudarte. ¡Doctor Peabody! ¿Qué es usted? Hola, Mary Jo. Pasaba por aquí y pensé que tal vez quisieras hablar conmigo. Sí, Mary Jo. Creo que podrías aprovechar esta curiosa coincidencia. Pues verá, doctor, es que cada vez que digo una frase oigo risas. Claro, claro, Mary Jo. ¿Quién no ha oído risas alguna vez? Ven conmigo. Bueno, pues nada. ¡Adiós, familia! ¡Adiós, Mary Jo! ¡Adiós, hermanita! ¿Se ha ido? Sí. No puedo creérmelo. ¡No puedo creérmelo! ¡Se ha ido! ¡Nos hemos deshecho de ir! Llama a tu representante ahora y dile que nos traiga una actriz sorda para que no nos estropee la telecomedia. Una actriz que no oiga las risas. ¿Qué risas? Las risas. Pero, papá, ¿a qué risas te refieres? Escúchate. Mary Jo. ¿Has comprado el pan? ¿Lo ves? Yo no he oído nada. No. No, yo no he oído nada. Entonces, oigo risas. ¡Doctor Peabody! ¡Oigo risas! ¡Doctor Peabody! ¡Qué familia! ¡Ah! ¡Lo conseguí! ¡Chicos! ¡Salid! ¡Salid! ¡Oh! ¡Lo habéis hecho fenomenal! ¡Os reís mejor que las telecomedias! ¡Bueno, bastas! Os prometí que íbamos a ver la final de béisbol en casa solos y sin mi familia, ¿eh? ¡Pues vamos a ello! Debe estar a punto de empezar. Debido a unas lluvias torrenciales en el condado de Wisconsin, Ohio, Massachusetts, se ha cancelado el partido entre los Angeles Lakers y los Muddy Blues en Longham. ¡Oh! Debe estar a punto de empezar.